Acapulco. Tras la inauguración de la 39 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se realiza en Acapulco, el gobernador Héctor Astudillo Flores reveló que las investigaciones hechas por La Fiscalía General del Estado sobre el asesinato del director de Seguridad Pública de Citlala, Alfredo Tlatempa Palacios, indican que pudieran estar implicados los dos grupos criminales que operan en la zona El mandatario dijo que el jefe policíaco estaba vestido de civil y fuera de horario de trabajo cuando ocurrió el ataque, que el asesinato ya se está investigando por la Fiscalía General del Estado Asimismo señaló que Citlala es una región de las que el gobierno tiene registradas como de la mayor delicadeza y peligrosidad, porque ahí hay dos grupos rivales que con frecuencia se confrontan Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores Foto, cortesía en esa zona, hay una confrontación entre los conocidos como Rojos y Ardillos, muy fuerte y sin duda, sin que yo pueda afirmarlo, las líneas de investigación son precisamente estos dos grupos, señaló el gobernador Declaró también, que en cuanto al tema electoral, el alertó en la Conferencia Nacional de Gobernadores, con hago, del riesgo de que la violencia se trasladara al ambiente electoral, pero, yo mismo no imaginé que llegara hasta donde ha llegado, imagen ilustrativa Foto, bajo palabra su advertencia fue con base en su preocupación de lo que podía pasar en Guerrero, pero, yo creo que me quedé corto, porque la situación se ha ido a los estados y se presenta lamentablemente en el ámbito electoral, lo que ha costado muchas vidas La delincuencia se ha envalentonado y con toda facilidad se mete y le quita la vida a quien cree que no le va a servir, señaló el mandatario estatal En otro tema, el jefe del Ejecutivo Estatal señaló que el nuevo sistema penal de justicia acusatorio aplicado desde hace un año, tiene inconsistencias que hay que corregir, como el tema de la posesión de armas de fuego, para elevar su penalidad y evitar que los delincuentes salgan libres Como lo informó Noticias Acapulco News, en esta nota, Guerrero jefe policíaco asesinado CITLA grupos criminales